de acompañamiento emocional para el colectivo LGBTQ+, y sus acompañantes, por el maestro Jaime de la Fuente Estrada. Esta charla la damos un poco en el contexto de la semana informativa de servicios para la comunidad LGBTQ+, mexicana en el exterior, una serie de actividades en diferentes representaciones de México, enfocadas principalmente para que la comunidad sepa cuáles son los servicios que podemos dar en las embajadas, ya sea matrimonio, temas documentales y bueno, todo lo necesario que se pueda hacer en el consulado. Sin más, pues quiero pasar la palabra al maestro Jaime de la Fuente para que comience la charla y bueno, nada más darle a todos muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenides. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Sabemos que tenemos público en Irlanda. Buenas tardes, también tenemos público en México y pues bueno, muchísimas gracias por dedicar este tiempo a esta pequeña charla, como decía Guillermo, estrategias inter e intrapersonales de acompañamiento emocional para el colectivo LGBTQ+, y sus acompañantes. Nosotros tenemos la transmisión en vivo, podemos ver sus comentarios aquí de manera en vivo, entonces cualquier duda o comentario que puedan tener, tengan, siéntanse con toda la libertad de poder escribirlos y pues bueno, los seguiremos atendiendo y al final de la transmisión, de igual manera, vamos a retomar alguna de las preguntas más importantes y las podremos platicar un poquito a mayor profundidad. De igual manera, siempre que tenemos este tipo de pláticas con la embajada, buscamos llenar la mayor cantidad o tener la mayor cantidad de preguntas y si es necesario, a veces hacemos otra nueva sesión sobre estos temas o algún tema que tengan ustedes de interés, podemos platicar, ¿ok? Entonces, pues bueno, tenemos una pequeña agenda que debemos cumplir, entonces pues vamos a comenzar. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidas sean todos, entonces a iniciar. Es muy importante iniciar esta charla de por qué las estrategias de acompañamiento inter e intrapersonal, ya que definitivamente el colectivo LGBTQ+, hablando en el tema del mes del orgullo, constantemente vive o vivimos en un proceso de violencia generalizada y sistemática. Es por eso que estas estrategias de acompañamiento son sumamente importantes para mejorar la calidad de la vida de las personas. Algo que voy a estar repitiendo mucho durante esta charla en muchos de los elementos es que ninguna de estas estrategias está sobre el contexto de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que estas estrategias solo funcionan bajo ciertos parámetros. Ninguna de estas estrategias va a sustituir la atención de un profesional de la salud, de un profesional de la salud mental, de los servicios legales, judiciales, de protección que pueda ofrecer el Estado, que deba ofrecer el Estado. Estas solamente son estrategias que sirven durante el día a día para momentos muy específicos y también de igual manera brindadas por estas personas o estas personas que vamos a llamar acompañantes, que también lo vamos a definir en un momento. Entonces, a lo mejor este discurso lo vamos a escuchar mucho durante esta pequeña charla. Entonces, nada más para iniciar con esto. Pero bueno, de lo que les he hablado, porque es importante, como les decía, la comunidad LGBTQ+, vivimos en un proceso constante de violencia. Esto es extraído del último reporte sobre violencia contra la comunidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nos dice que la Comisión definitivamente encuentra maneras o encuentra formas de que son las violencias hacia la comunidad, pero no son tan tangibles ni tan definibles. La mayor definición que puede alcanzar la Comisión Interamericana es que las manifestaciones de esta violencia están basadas con el deseo del perpetrador de castigar dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos diferentes de las normas y roles de género que tradicionalmente están dentro de nuestra sociedad o que son psicocontrarias al sistema binario hombre-mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que el colectivo generalmente está bajo violencia y la violencia que la vamos a ver tiene muchísimas formas y muchísimas estructuras y varias maneras de expresarse, pero la mayoría de ellas tienden simplemente a la búsqueda del castigo hacia estas actitudes que no corresponden a una dinámica binaria con la que hemos vivido normalmente. Esto lo tengo tal cual del reporte, lo pueden encontrar en internet de manera muy sencilla por si quieren leerlo. Es un reporte bastante extenso, muy interesante, con cifras desafortunadamente muy crudas, pero muy útil para entender la realidad que se está viviendo en América y América Latina sobre estos procesos. Esta violencia se dirige, entre otros, a las demostraciones públicas de afecto entre las personas del mismo sexo y las expresiones de feminidad percibidas en cuerpos percibidos como masculinos o masculinidad en cuerpos definidos o vistos como de mujeres o femeninos. Esta violencia se puede manifestar en el uso de la fuerza por parte de agentes de la seguridad del Estado encargados de hacer cumplir la ley amparados sobre las normas de la moral pública. Esto quiere decir que finalmente las expresiones de afecto pueden ser no solamente juzgadas o castigadas por la gente que está alrededor del colectivo, sino también es hecho por el aparato del Estado, a partir de la defensa de la buena moral o de las conductas públicamente bien aceptadas. Y esta violencia también puede tomar forma, como por ejemplo violencia médica en contra de cuerpos que difieren a los estándares socialmente aceptados de los cuerpos masculinos o femeninos y también en intentos de arreglar su sexo o su orientación sexual, entre muchos otros. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito de cuáles son algunos del espectro que considera como violencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es limitativo, pero es simplemente para que tengamos un contexto desde donde estamos partiendo. Entonces, ahí ya perdí mi voz, aquí ya lo encontré. Algunos ejemplos de violencia que nos da la Cortina Interamericana es, como decía, la violencia generalizada. Esto, cuando hablamos de violencia generalizada, quiere decir que el individuo perteneciente al colectivo vive estos niveles de violencia que pueden ser físicos, verbales, psicológicos, económicos y toda esta estructura de violencia lo pueden vivir de manera generalizada desde sus núcleos más cercanos como amigos, familia, en su trabajo, en la vía pública, en espacios públicos, en espacios privados. De eso habla la violencia generalizada. Entonces, es un proceso que se vive constantemente. Esta violencia también es generalmente y es que, más bien, es por prejuicio, ¿ok? Son por ideas preconcebidas que tienen las personas hacia el colectivo. Otro tipo de violencia que se vive constantemente es la invisibilidad de esta violencia de manera cotidiana. Creemos que no existe, ¿ok? O la minimizamos. Definitivamente no podemos dejar de reconocer que han habido grandes avances en materia legislativa en muchos de los países, pero de igual manera todavía existen muchas faltas y muchos espacios y muchas lagunas que permiten este tipo de violencia. Entonces, muchas veces el decir que ya, bueno, ya existe el matrimonio igualitario parecería que es una cortina donde buscamos invisibilizar otros tipos de violencia, ¿ok? Como lo habíamos mencionado, la violencia y represalias a las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo, violencia médica contra personas intersexuales, violencias e intentos de modificar la orientación sexual, discurso de odio y la incitación a la violencia. Esto es muy importante porque cae en el proceso de violencia sistémica en donde medios de comunicación, personas que estén en posiciones de poder, promueven discursos de odio que incitan hacia la violencia, hacia los colectivos, ¿ok? Entonces, hay campañas que a lo mejor no son tan oficiales, pero hay campañas que existen fomentando los mensajes de odio y esos no solamente llegan al público que ellos buscan, que es en donde buscan promover ese odio, sino que también llegan a las comunidades en donde se ejerce un proceso de violencia. De igual manera, hablamos de invisibilidad de violencia hacia ciertos públicos en específico. Aquí podemos hablar hacia mujeres y hombres trans, podemos hablar específicamente de la invisibilización que tienen las personas asexuales o las personas intersexuales. También el decir que ellos no viven violencia, invisibilizar esos procesos de violencia, también es algo que se vive constantemente, ¿ok? Algo que también caracteriza la violencia hacia la comunidad LGBTQ+, son los altos niveles de crueldad, ¿ok? Entonces, es un proceso también muy importante que afecta constantemente en este proceso de violencia generalizada. Y, por último, la más grave de todas son las violaciones de derecho a la vida. ¿Qué desafortunadamente estas suceden desde los aparatos de poder hasta la vida cotidiana de las personas, ¿ok? Entonces, todas estas situaciones generan situaciones de estrés o se viven un de estrés constante para la comunidad LGBT. En mayor o menor medida, gracias a los esfuerzos o gracias a los recursos o a los privilegios que tenga la persona dentro del colectivo, puede vivir a mayor o menor niveles de este tipo de violencia, pero todos estamos expuestos a ella. Es por esto que es muy importante que nosotros tengamos estrategias que nos ayuden a tener un acompañamiento emocional. Desafortunadamente, no podemos decir que esta violencia va a desaparecer de la noche a la mañana. Va a ser un proceso bastante largo en el cual nosotros vamos a tener que seguir enfrentando estos tipos de violencia en mayor o menor medida. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para correr este maratón. O sea, no podemos enfrentárnoslos y tratar de resolverlo todo en un mismo momento. Van a seguir habiendo fallas, vamos a seguir teniendo carencias, pero lo que necesitamos es un colectivo y acompañantes del colectivo con suficiente ahora sí como gasolina emocional y no desgaste empático que permitan mantenernos en la lucha y que permitan seguir avanzando y obteniendo nuevas conquistas para el colectivo. Es por esto que estas estrategias son sumamente importantes. Ahorita vamos a hablar de estrategias sumamente sencillas, no vamos a complejizar muchísimo. Ya si gustan podemos hacer otra plática ya específicamente, pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Ok? Otro punto muy importante que tiene esta plática, por eso esta parte de la violencia la dejé hasta el principio, la dejé únicamente en el principio porque uno de los elementos más importantes para el apoyo o el acompañamiento es el proceso de no revictimizar a las personas o a las personas que están dentro del colectivo. ¿Ok? Muchas veces el proceso de revictimización no ayuda, ¿Ok? Llegar y hacer esta parte en donde hay pobrecita, pobrecito, como sufre y todo eso no está siendo de ayuda en muchos de los casos no es lo necesario. Entonces buscamos estas estrategias que vamos a ver, buscan el no revictimizar. ¿Qué es el proceso de revictimización? Es una victimización secundaria. Una vez que ya tenemos un... Y generalmente se da como respuesta del sistema. ¿Ok? Entonces una persona ya es parte o ya vivió un proceso de violencia, entonces ahora el mismo sistema vuelve a victimizar. Y hay ejemplos muchísimos, ¿No? Que pueden ser desde los más crueles, que puede ser que ¿Por qué es así? ¿Por qué se lo buscó? Y toda esta parte. O la parte de ponerlo en el ojo de que es un participante o es un individuo que no tiene las posibilidades de defensa o no obtuvo las posibilidades de defenderse en ese momento, tampoco las tiene ahorita. Entonces esto genera un proceso de retraumatización hacia las personas que en su momento fueron víctimas. Ahora no solamente por la persona o el eje que generó la violencia, ahora sino también por el sistema que le rodean, ¿No? Y muchas veces esta revictimización sale por la incomprensión de ese mismo sistema que lo está rodeando, ¿No? Entonces por eso quise marcar ahorita empezar un poquito desde donde vienen algunos ejemplos de violencia. Es por eso que no puse una gran variedad de ejemplos porque el chiste no es identificar en dónde encontramos dónde están los puntos en donde hemos sido víctimas, sino más bien qué vamos a hacer para evitar la revictimización y cómo vamos a utilizar algunas estrategias que nos ayuden a movernos desde esta parte, no generar una mayor incomprensión hacia el individuo que fue parte, que fue víctima, sino cómo poder apoyarlos, ¿Ok? Y bueno, como lo hablamos en un momento, lo hablé hace un momentito, pues bueno, existe una violencia generalizada que genera un proceso muy grande de estrés hacia el colectivo LGBTQ+. Para esto, algo que, quien ya ha visto muchas de mis pláticas, vamos a ver unos temas que yo recurrentemente utilizo. El primer de ellos es resiliencia, que de manera muy personal es uno de los elementos muchísimo más importantes para poder nosotros superar cualquier, casi cualquier adversidad, ¿No? O cualquier adversidad en general. Recordemos que la resiliencia es una característica de la vida misma, por eso tengo esta imagen que me gusta, este es del desierto de Utah, en donde a pesar de ya tener el desierto evidencia clara de que hay sequía y que a lo mejor no podría haber vida, finalmente la vida encuentra su camino, ¿No? Entonces, esta es la resiliencia, es esta misma capacidad que tiene todo ser vivo para superar alguna adversidad, crecer, aprender de ella, ser mejor o tomar decisiones y estrategias que ayuden a alejarse de esas situaciones de riesgo, ¿Ok? Entonces, por eso me siento, me centro muchísimo en esto y en las siguientes diapositivas, vamos a ver un poquito, estas las dejo en inglés porque se las robó directamente las presentaciones de Levine y Heller pero ahorita las vamos a ir revisando. Ok, entonces, ¿Qué pasa en la vida cotidiana de cualquier persona? Seamos del colectivo o no seamos del colectivo. Nosotros tenemos estas dos líneas en donde es nuestra zona de resiliencia. Todo lo que pasa dentro de esa zona de resiliencia nosotros lo podemos tolerar de una manera sumamente normal. ¿Ok? Ahí en esta parte que se llama carga que dice charge, ¿Ok? Quiere decir que son momentos de tensión que tenemos a lo largo del día y tenemos momentos de relajación, De release en donde suelto esa tensión durante el día y esa es nuestra vida normal. ¿Ok? Me levanté tarde, entonces ahí genero un momento de estrés o de carga, de tensión en donde, ah, ya tengo que salir corriendo y todo esto pero entonces ya me arreglo rápido salgo corriendo, llegué corriendo a la oficina y me doy cuenta que llegué con un minuto de anticipación, ah, entonces ya llega un momento de relajación o de liberación de ese estrés, ¿No? Esta liberación del estrés tiene muchísimas, muchísimas variedades, puede ser platicar, puede ser hacer ejercicio, puede ser convivir con alguien, alguna actividad, contar un chisme, este, muchísimas cosas. De igual manera, los efectos de carga son muchísimos, pero hoy te enfocados a esta parte de la plática en donde estamos, pues todos estos elementos de carga son esta violencia generalizada que se vive, ¿No? Y algo muy interesante que tienen este proceso de carga es que es acumulativa, ¿Ok? Entonces los procesos de carga muchas veces van a seguir aumentando a lo largo de mi día o de mi vida en general porque eso lo podemos ver, esta gráfica la podemos ver en un lapso de un minuto, un día, una hora, un mes, una vida, es la misma, es la misma, ¿No? Entonces, este, estos estresores ya no vamos a hablar, voy a cambiar un poquito el lenguaje, ya no vamos a hablar de violencia generalizada, sino vamos a cambiar un poquito el lenguaje a estresores, ¿No? Para que lo mantengamos en el lenguaje de la parte de resiliencia. Entonces, cuando nosotros vivimos estos estresores son acumulativos y llega un momento donde es posible que yo me salga o alguien se salga de esta zona de resiliencia, ¿Ok? Esta zona de resiliencia también tiene como característica que la podemos ir aumentando, ¿Ok? Los niños, las infancias tienen zonas de resiliencia sumamente pequeñas, así chiquititas, 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 y por eso hacen berrinche y por eso se duermen y etcétera, etcétera. Entonces, como conforme nosotros vamos creciendo, esta zona de resiliencia se va aumentando, es como un músculo lo podemos trabajar para aumentarlo, pero no es el tema, pero para que también lo podamos tener como parte de información que nos llevemos en esta charla. Pero como les decía, ¿Qué sucede cuando hay un evento traumático o sumamente estresor que nos saca completamente de esta línea, de esta zona de resiliencia o esta zona no de confort o esta zona donde nosotros estamos cómodos con el estrés y la relajación que vivimos, ¿Ok? Entonces decíamos, estos eventos pueden suceder en cualquier momento, no son controlables, son ajenos completamente de nosotros y generalmente son repentinos, ¿Ok? Como les decía, van haciendo carga, sí definitivamente van haciendo carga, pero hay un punto donde todos sabemos que decimos en México, la gota que derramó el vaso o el vaso que derramó el vaso, ¿No? Entonces ahí es cuando ya salimos de esa zona de resistencia y el cuerpo o los seres humanos tenemos dos formas de reaccionar normalmente a este tipo de situaciones. La primera es en donde podemos tener un área de shock, ¿Ok? o podemos hablar de hiperactividad o hiperemocionalidad que es la zona que está en la parte de arriba y entonces es donde tengo una cuestión de hiperactividad, me siento sumamente vigilante, me siento amenazado constantemente, estoy muy nervioso, estoy muy ansioso, puedo presentar ataques de pánico, de enojo, de dolor, de llanto en algún momento, quiero salir corriendo, entonces ese es un tipo de respuesta, ¿Ok? y dentro de este tipo también de respuesta nosotros podemos encontrar las que son de hipoatención o podemos hablar de este o pues sí, lo contrario a estar este a tener estos ataques de ansiedad, esa es la parte donde nos retraemos, ¿No? Donde tenemos un sentido de agotamiento, de cansancio en donde muchísimas veces la respuesta puede ser depresión, desconexión, sentirnos exhaustos, podemos sentir fatiga, podemos sentir burnout, podemos sentirnos entumecidos, podemos sentir que está este momento a veces que en la mente nos sucede, que parece que tiene niebla, que no nos podemos conectar, que nos sentimos aislados, entonces esos son dos tipos de respuestas que normalmente nosotros vivimos a lo largo de este, bueno, no a lo largo, sino cuando salimos de esta zona de resiliencia. También aquí que sucede es que estos momentos, como dice la gráfica, pueden ser o muy cortos o pueden ser más largos, ¿ok? Algo también muy bueno que tenemos que destacar en estos puntos es que son finitos, no siempre nos vamos a quedar en un punto de estrés constante, eso no va a suceder, en algún momento vamos a regresar a la normalidad, a veces tomará más tiempo, a veces tomará menos tiempo y de igual manera esta parte cuando nos encontremos deprimidos, nos encontremos aislados, también a lo mejor se puede extender muchísimo tiempo, pero en algún momento también vamos a volver a salir, ¿ok? No son estadios permanentes, pero sucede, ¿ok? Y como dice la gráfica pueden ser situaciones que a lo mejor salen un poquito y son instantáneas y regreso, ¿no? ¿Ok? Pero todos los estresores que vivimos constantemente pues nos hacen que estemos subiendo y bajando en esta cadena, ¿ok? Y pues hablando de este nivel de estresores como lo comentamos hace un momento, pues cada vez a veces son muchísimo más impactantes o a veces requieren una mayor atención, ¿no? Entonces es importante que también tengamos esta dimensión de cómo nos movemos en la parte de la resiliencia. Y otro modelo que me gusta mucho hablando de la resiliencia es qué sucede cuando nosotros tenemos un evento traumático, ¿no? Este no me voy a detener muchísimo, de hecho igual en la página de la embajada si lo quieren ver ya ahí está a lo mejor Guillermo me confirma en un momentito y Roberto si todavía está grabada tenemos una de resiliencia específicamente si no con mucho gusto la replicamos pero bueno este es el modelo de resiliencia para recuperación en crisis. Entonces cuando hablamos de recuperación de crisis es que hablamos de que cuando se rompe cuando el evento traumático rompe mi barrera de resiliencia rompe mi zona de resiliencia y dependiendo la magnitud del evento nosotros podemos caer en una en una caída en una así completamente en una en una debacle podríamos decirlo una hecatombe hacia el fondo al fondo en donde el punto más bajo nos dice abajo actitudes destructivas, entonces es cuando la persona o los individuos empiezan a tener actitudes de riesgo ya sea en el consumo de sustancias en la manera que se relacionan en la manera algo que es muy que también es común en la comunidad LGBTQ+, también que no es no es estereotípico pero es común y en muchas de las relaciones también es tener relaciones de mayor riesgo no solamente sexuales sino también emocionales y estimatimas con otras personas tendemos a tener estas actitudes que son autodestructivas en este tipo pero eso ya es el punto más bajo y eso muchísimas veces nos lo enfrentamos ante una crisis sumamente grande sumamente fuerte y que muchísimas veces va a llevar muchísimo tiempo en la recuperación ok y bueno un poquito del modelo que nos dice pues tenemos en este eje tenemos los niveles de resiliencia que estos son personales no hay una gráfica exacta para nadie en el mundo son completamente subjetivos y definitivamente cada evento y cada situación es distinto habrá eventos que para mí puedan ser casi insignificantes pero para otras personas puedan sentirse altamente estresores y no quiere decir que ninguno de los dos está bien ninguno de los dos está mal simplemente nuestro contexto nos hace vivir esos momentos de esa manera ok entonces después que tenemos este decline pues si llegamos hasta el fondo tenemos actitudes destructivas después pasamos a una zona de supervivencia en donde pues bueno finalmente si existe dolor físico si tenemos ansiedad pero ya estamos un camino de recuperación ok y aquí en punto bueno después tenemos la adaptación digo no me voy a centrar mucho en esto porque no es el tema después ya que pasamos la etapa de supervivencia vamos a la adaptación en donde ya sabemos que el suceso ya aconteció y voy a empezar a vivir con ello voy a empezar a hacer adaptaciones en mi vida a partir del suceso para volver no caer una situación de riesgo o aprender de ella la recuperación y finalmente el crecimiento ok y de igual manera este estos shocks o estos momentos en donde se rompe nuestra línea de resiliencia no forzosamente me tienen que llevar al punto muchísimo más bajo alguno de ellos me puede llevar a un momento donde es simplemente mayor de supervivencia en donde pueda necesitar más bien solamente adaptarme en donde ya sea un proceso de recuperación o digo es muy raro pero a lo mejor simplemente es un me cayó un 20 rapidísimo y si me doy cuenta esto es una situación de crisis muy rápido me doy cuenta y automáticamente ya puedo estar en un estado de crecimiento ante la situación ok pero eso es un poquito en la manera de la dinámica también algo que no les dije al principio está como muy segmentada esta presentación pero trataré que al final tenga todo sentido según yo tiene sentido si no me lo dejan en el chat no, no tiene sentido hacemos las preguntas y tratamos de irlo corrigiendo poco a poco ok pues bueno eso era un poquito de lo que quería hablar sobre la resiliencia en resumen constantemente vivimos estresores a lo largo de la vida y esto nos puede llevar a que nosotros rompamos nuestra barrera nuestra zona de resiliencia y esto nos puede llevar a tener diferentes tipos de actitudes ok y un poquito de lo que tienen estas las siguientes estrategias de las que vamos a hablar es buscar cómo ayudarnos o cómo ayudar o cómo ayudarnos a crecer esta zona de resiliencia indirectamente es una de las cosas que queremos hacer a partir de estas estrategias ok muy bien y ahora uno de los temas este muy importante como mucha gente me preguntó y me decía oye este ¿por qué acompañante? ¿por qué no pones familia, amigos y todo esto? el término acompañante lo que nos dice aquí la presentación ah también otra cosa sí venía con animaciones pero cuando presento así desde Facebook directamente a live no permite las animaciones entonces imagínense que hay hasta fuegos artificiales y toda la cosa pero bueno a ustedes se los imaginan entonces cuando hablamos de acompañante como dice así simplemente la misma definición es aquel que acompaña que está a un lado que brinda su compañía y brinda su apoyo y lo primero que queremos hacer cuando hablamos de acompañantes es eliminar las jerarquías ok muchísimas veces nosotros y esto pasa mucho con la parte de las familias es que buscamos que las personas sigan nuestros consejos nosotros quizás sabemos más o hemos tenido muchísima más experiencia entonces siempre que entramos en una dinámica de apoyo emocional hacia una de las personas si nosotros llegamos con un nivel jerárquico ante de ella porque existe naturalmente en todas las relaciones hay un amigo o una amiga que seguimos más sus consejos que otros hay unos que no tanto hay gente que yo busco naturalmente los consejos entonces siempre existe ese nivel de jerarquía y el acompañar emocionalmente desde un nivel jerárquico no es muy útil porque no deja mucha flexibilidad porque hace rígida la dinámica y muchas veces no permite a la persona que está dando el apoyo o está dando el acompañamiento no permite conectar directamente o completamente con la persona o con la persona que necesita ese apoyo entonces lo que queremos primero eliminar es las jerarquías estamos hablando entre iguales y donde partimos desde que hablamos desde iguales es que todos hemos vivido situaciones que no son dolorosas penosas difíciles de enfrentar difíciles de hablar todos nosotros hemos percibido cosas que nos parecen imperdonables todos hemos hecho cosas que nos avergüenzan mucho entonces queremos eliminar esas jerarquías para conectarnos en el mismo nivel todos y poder hablar de la manera más honesta que nosotros podamos hay actitudes que nos ayudan a nosotros a ser mejores acompañantes y estas actitudes es abstenerse 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 de juzgar que esa es la más importante y el abstenerse de juzgar y yo soy de las peores personas yo sé que aquí hay unas personas conectadas cuando hacemos caras y todo eso yo ya no tengo capacidad facial de contener mis expresiones en las reuniones de Zoom entonces el no juzgar es muy importante porque cuando nosotros hacemos un el juzgar la persona se puede sentir más o menos apreciada y eso va va a sesgar la comunicación que tenemos ¿ok? la segunda parte es la paciencia cuando nosotros acompañamos no buscamos que la persona o el individuo que está con nosotros tenga algún avance o sea porque nosotros decimos ah es que siempre estás en las mismas ah es que ya no deberías estar repitiendo lo mismo no se trata de eso se trata de mantenernos con paciencia estos procesos de resiliencia estos procesos de superar este estresores son este son cíclicos va a parecer que algunas veces nosotros u otras personas estamos cayendo en el mismo punto en el mismo punto en el mismo punto pero vamos avanzando entonces la paciencia es muy importante el siguiente punto es la confianza ¿no? y esta parte de la confianza habla desde generar un diálogo abierto la confianza es de de ser confidentes de no ir al chisme y después contar ay un momento me conto y todo eso tampoco es eso es generar una relación muy íntima en donde podamos confiar en el otro sobre qué nos está sucediendo y el último es la es el amor incondicional ¿ok? muchísimas veces y esto para acompañantes de la comunidad es difícil es un poquito es un poquito complicado es una de las partes en donde a lo mejor batallamos un poquito más es en cómo nosotros podemos ofrecer amor incondicional pues a personas que no comparten ni misma escala de valores de gustos de este de apreciación de la belleza etcétera etcétera entonces es bastante complicado ¿no? entonces entonces trabajar el amor incondicional que lo podemos desde hacer desde la compasión desde el mindfulness desde muchas herramientas que nosotros podemos tener cómo yo ofrezco amor incondicional es algo muy importante ¿no? entonces viene ligado al el abstenerse a juzgar a la paciencia a la confianza y todo eso se resume a buscar o poder ofrecer un amor incondicional sin importar a lo mejor lo que nos puede estar contando digo obviamente hay límites ¿no? o sea ya si estamos hablando de una situación que pone en riesgo la vida del individuo o de otras personas pues ya es otro tema ¿no? pero no es ahorita el punto ahorita pero la búsqueda de ese amor incondicional es muy importante y ese es un proceso que naturalmente cada uno va a vivir y estas actitudes tampoco es que si no las tenemos no podemos hacer un gran acompañante ni nada por el estilo de estos de hecho estas son poquitas hay muchísimas más hay muchas de las actitudes pero algo que tienen estas actitudes es que para trabajarlas en un momento de acompañamiento es muy sencillo simplemente tenemos que ponernos en un este hacernos la pregunta ¿cómo yo podría responder a esta situación con amor incondicional? haciéndonos esa pregunta ya casi generalmente casi nuestro subconsciente inconsciente y todo eso va a trabajar en maneras de encontrar cómo trabajar en amor incondicional entonces simplemente tener esa pregunta es bonito es lo padre parte de estas actitudes no tenemos que hacer grandes esfuerzos constantes o sea si podemos hacer grandes estudios teóricos y prácticos sobre cada una de estas actitudes pero simplemente tener la conciencia decir cómo yo podría trabajar esto o cómo podría acercarme esto desde la aceptación desde la confianza desde el amor incondicional es suficiente para poder empezar a expresar estas actitudes entonces no son completamente ajenas las podemos tener y son muy nos podemos acercar mucho a ellas ¿ok? algo que también vamos a ver en dos momentos aquí en esta plática son muchas veces que nos acercamos a estos temas de desarrollo emocional o florecimiento humano o otras estrategias para superar adversidades o alcanzar metas y todo eso desde mi punto de vista lo hacen desde una falta de rigor ético ¿ok? de mucha falta de rigor ético no todos pero sí una buena parte entonces yo sí pongo un marco muy límite en los sí y en los no estos son un poquito más flexibles pero en los siguientes que vamos a ver no ¿ok? preguntas que no hacemos como un acompañante que no nos sirven mucho es cómo te ayudo entonces no sé si les ha pasado les preguntan esto y ni siquiera saben qué contestar o sea no hay una respuesta que podamos dar a cómo te ayudo ni siquiera yo sé cómo ayudarme entonces no es una respuesta que nos vaya a ayudar a tener una respuesta de cómo estar como acompañante ¿no? ¿qué hago? ¿qué hacemos? ¿qué quieres hacer? ¿no? entonces muchas de esas muchas de estas preguntas lo que buscan es tomar al individuo y moverle de esta situación que está viviendo ¿no? como alejarlo de ese momento y no forzosamente siempre es la mejor opción ¿ok? muchas veces vamos a tener que estar en el momento de dolor tenemos que convivir con el dolor entonces estas opciones no generalmente son las mejores digo obviamente como les digo si esto o sea si esta es una situación que está en peligro la vida la integridad de la persona u otras personas pues definitivamente estas no son las preguntas ni las opciones tenemos que recurrir a otros recursos ¿ok? pero bueno eso es otro tema y preguntas que sí hacemos que normalmente sí hacemos que son muchísimo más útiles la primera es ¿qué te sucede? poder conocer que hoy te vamos a detallar un poquito más que son esas preguntas en las siguientes diapositivas y la más importante para mí es ¿cómo quieres que te acompañe? ¿ok? eso es sumamente importante y se une a la paciencia la confianza y la aceptación estas actitudes porque muchísimas veces cuando queremos acompañar o necesitamos un acompañante no necesitamos hacer nada simplemente queremos que esté alguien al lado de nosotros y para el acompañante es muy extraño nada más simplemente estar mientras que la persona que está en duelo que está en un proceso doloroso puede estar a lo mejor triste a lo mejor en un mayor nivel de emocionalidad llorando o de reactividad llorando y lo único que queremos es que la persona esté a nuestro lado entonces para el acompañante es sumamente complicado es pues ¿qué hago aquí sentado si nada más está llorando? es difícil esa parte ¿no? pero viene dentro de estas actitudes y a veces cuando nos dan la respuesta a esa pregunta ¿cómo quieres que te acompañe? es lo mejor que podemos hacer a lo mejor si nos van a decir en ese momento ¿sabes qué? necesito distraerme ah perfecto entonces ahora sí ¿dónde nos vamos? ¿qué hacemos? etcétera etcétera oye ¿sabes qué? necesito que me escuches y ahora entonces me siento empiezo a escuchar oye ¿sabes qué? necesito que me des un consejo sobre de y ahora sí ya tenemos esa posibilidad ok pero si nosotros llegamos luego luego a cómo te ayudo y todo eso pocas veces va a ser de ayuda muchas veces sí la otra persona va a tener una buena reacción y va a continuar sobre esa plática y vamos a tener un buen resultado pero a lo mejor no a lo mejor no es el resultado tan exacto o tan profundo como nosotros este como nosotros quisiéramos ok y bueno ya teniendo esto como primeros contextos vamos a ver una de las primeras herramientas esta herramienta esta herramienta se llama primeros auxilios emocionales estos primeros auxilios emocionales se hacen en momentos de crisis son para momentos muy rápidos que tenemos que tener una acción inmediata de nuevo estos primeros auxilios emocionales están esto los tomé del manual de este de primeros auxilios emocionales también es muy fácil que lo puedan encontrar este de hecho ya hay un montón de cursos este gente que lo da de manera gratuita que da entrenamientos el entrenamiento no es muy exhaustivo pero requiere mucha práctica y otro punto muy importante es aquí para que lo conozcamos para que nosotros como acompañantes podamos tener a una manera un referente más rápido de cómo actuar una crisis no quiere decir que después de estas cuatro o cinco diapositivas que vamos a ver de primeros auxilios emocionales estemos listos para andar por el mundo repartiendo primeros auxilios emocionales porque no porque también nosotros necesitamos tener todo una una base tanto teórica como práctica como de estabilidad emocional para poder ofrecerlos pero si hablamos un contexto muchísimo más cercano es más fácil que lo podamos aplicar entonces y de nuevo estos primeros auxilios emocionales no sustituyen la intervención de un experto de otras instancias más acorde o más más adecuadas a la situación definitivamente si la vida del individuo está en riesgo esto no es lo que se tiene que hacer hay otras situaciones que podemos utilizar ¿ok? y bueno ¿qué son los primeros auxilios emocionales? es la primera ayuda que se brinda a personas o personas que se encuentran en una afectadas por una crisis se realiza cuando las dolencias de los individuos obedecen a las emociones del momento que puede ser como miedo tristeza angustia dolor las personas que las efectúan no necesitan ser profesionales de la salud mental porque tenemos esta parte del entrenamiento pero necesita un cierto entrenamiento básico para poderlo aplicarlo aquí nada más vamos a ver uno de los referentes para que ustedes se puedan acercar o nos podamos acercar de manera mucho más sencilla a un momento de crisis ah y otro punto aquí también que se me había pasado porque inter e interpersona inter e interpersonales y porque no estoy dividiendo para la comunidad y para la para los acompañantes es porque finalmente todas estas actitudes pueden hacer desde mí mismo desde cómo yo darme primeros auxilios emocionales hasta cómo yo puedo dar a primeros auxilios emocionales a otra persona ok entonces esto puede aplicar desde mí mismo desde un proceso de un alto proceso un gran proceso o muy profundo de introspección saber qué me está sucediendo reconocer que estoy que estoy en un estado de crisis o este alguien que pueda apoyar a otra persona ok como lo decía en un momento los primeros auxilios emocionales no son terapia psicológica no lo son simplemente es un vamos a decirles es un cabestrillo es una muleta es un vendaje que nos va a ayudar a salir de el bache que estamos en ese momento ok pero no sustituye bajo ningún momento ninguna circunstancia los otros apoyos que pueda requerir la persona ok entonces cuando hablamos de duración pues bueno los primeros auxilios hablan de minutos a horas una terapia psicológica breve en este momento puede ser de semanas o meses o podemos hablar de terapia psicológica a mayor a largo plazo años etcétera etcétera generalmente es proporcionada a los primeros auxilios emocionales por padres amigos compañeros gente cercana etcétera mientras que la terapia psicológica es dada por psicoterapeutas expertos y con sus licencias correspondientes el ambiente en los primeros auxilios emocionales se hace desde una manera muy informal puede ser en casi cualquier espacio mientras que la parte de la terapia psicológica se hace en un espacio formal en un consultorio en un área designada con un arreglo designado entonces esas son las principales diferencias y el último es el objetivo el principal objetivo de los primeros auxilios emocionales es restablecer el equilibrio ahorita vamos a ver por qué qué es lo que sucede bueno ya lo vimos entonces lo vamos a conectar es restablecer el equilibrio ante el momento de crisis simplemente restablecer el equilibrio ok que nosotros podamos continuar con una vida normal mientras que la terapia psicológica busca resolver la crisis o sea puede ser desde desde los partes más profundas que pudieron provocar la crisis etcétera etcétera entonces esas son las principales diferencias ahora que buscan los primeros auxilios emocionales primero esto es como una pequeña guía vamos a ver la guía un poquito más de detalle es prestar atención al dolor emocional evitar la reacción visceral es por eso que nosotros buscamos restablecer nosotros cuando hablamos que estamos ante una crisis que es lo que hablamos hace un momento cuando nos salimos de estas zonas y llegamos a una zona de hiperactividad este podamos tener reacciones viscerales que no forzosamente nos van a dar los resultados que queremos o nos pueden poner una situación de mayor riesgo entonces lo que nosotros queremos evitar con estos primeros auxilios emocionales es evitar esa reacción visceral es como poder poner ese freno para evitar tener peores condiciones en las que ya estamos ¿ok? otro objetivo es monitorear y proteger la autoestima interrumpir los pensamientos negativos por la parte que les decía porque muchas veces hablamos que la que y bueno en este contexto y te lo vamos a ver que hablamos de pérdidas que pueden ser leves o irreparables pensamos que la crisis que las crisis son grandes momentos de la vida pero no las crisis pueden ser muy pequeñas pero muy profundas como por ejemplo cuando nosotros nos enrolamos en un tifón en un tornado en un remolino de pensamientos negativos y no podemos salir y nos congelan y no podemos tomar bien decisiones y no sabemos qué hacer y nos sentimos abrumados pues esas esa parte son este esa parte son crisis que nosotros también podemos enfrentar y podemos ayudarnos con los primeros auxilios emocionales encontrar el significado del malestar en muchos de los casos podemos hacer una significancia de este malestar puede tener muchas interpretaciones por qué me está pasando esto cómo lo puedo resolver qué voy a aprender con esto dependiendo desde la cosmogonía que lo estemos viendo cada uno de ellos nos ayuda también a reducir el proceso de culpa excesiva y utilizar el aprendizaje emocional ok finalmente también los primeros auxilios emocionales buscan que nosotros tomemos estas experiencias para poder madurar emocionalmente y poder tomar cada vez mejores decisiones ok y pues bueno los primeros este primeros auxilios emocionales se realizan ante una crisis y estaba orientada la crisis generalmente está orientada hacia la expresión de los sentimientos y experiencias internas de los individuos que estén relacionados con el evento o los eventos que provocaron el desajuste facilita la elaboración del duelo la pérdida y en ocasiones esta pérdida puede ser de bienes materiales y en otros casos de situaciones mucho más dolorosas o pérdidas irreparables esto está tomado tal cual del manual tratando de respetar lo más posible el manual para que tengan como una fuente un poquito más un poquito más seria más que yo ok y bueno también nos salen porque tenemos que hablar un poquito qué son las crisis pues bueno las crisis son un estado transitorio las crisis son estos momentos donde nos salimos de nuestra zona de resiliencia es un estado transitorio de desorganización que dificulta la capacidad de respuesta para manejar la situación no forzosamente quiere decir que esté trabado en el momento y que esté paralizado sino esa capacidad de respuesta también es como lo decíamos reacciones viscerales la no reacción que acabo de mencionar ahorita el alejarme etcétera etcétera son situaciones o reacciones que me están impidiendo yo desarrollarme de una manera o tomar las mejores decisiones ok y obviamente este tipo de reacciones provoca una serie de reacciones psicosociales distintos ok el modelo de primeros auxilios emocionales nos dice que existen dos tipos de crisis normativas sino normativas normativas que son esperables en el desarrollo evolutivo y social de cualquier individuo o cualquier individuo en donde pues podemos poner como ejemplo ya sabes que el niño que hace berrinche que no se le compró algo hace berrinche cuando forza fuerzas quiere algo y no se le da esa frustración esas son las crisis normativas que van a ayudar al individuo a que entienda los patrones de conducta bien o mal aceptados dentro de la sociedad y las que no son normativas que también podemos que podemos llamarlas como circunstanciales pueden ser accidentes generalmente son consideradas de mayor actitud generalmente si nosotros no actuamos de manera correctamente hacia ellas pueden tener una mayor cantidad de consecuencias o consecuencias más graves y estas generalmente también son muchísimo más expresadas por el exterior ok también dependen de un componente interno muy grande pero también las no normativas están generalmente más hacia la periferia de lo que no puedo controlar ¿no? y estas pueden producir alteraciones emocionales que pueden ser expresadas en mayor o menor grado dependiendo de los recursos individuales y el contexto en el que suceden ok es la parte teórica para que lo tengamos como referencia y una crisis se vive en diferentes fases ok tenemos el evento precipitante si esto lo recuerdan por eso lo puse al principio esta es la gráfica de resiliencia ok igualita a la misma pero por eso lo puse al principio para que tuviéramos el contexto y podíamos verlo de una manera a lo mejor un poquito más más simple esta parte ok tenemos el evento precipitante que detona la crisis la respuesta desorganizada la explosión es muy distinto la respuesta desorganizada es en el momento en donde me descuadro es en el momento en donde ya no estoy conectado con esta tranquilidad o esta esta no podemos decir paz pero con esta normalidad en la que estaba esa respuesta desorganizada de que está pasando como sucedió esa emocionalidad que empieza a subir del estómago y empiezo a sentir como me abruma esa es la respuesta desorganizada y luego ya viene la explosión que la explosión puede tener como dice ahorita acá abajo los dos tipos de crisis que ya vimos puede ser de de choque o shock que es la de de hiperactividad o de agotamiento que es de hipoactividad ¿no? ok y después de esto tenemos el proceso de estabilización que también ya lo habíamos visto finalmente vamos a regresar a la zona de resiliencia nos vamos a mantener pero lo que nos lo que buscan los primeros auxilios emocionales es buscar que por el evento que sucedió no se extienda demasiado esta esta crisis ¿no? que podamos acotarla lo más sencillo para volver a regresar a la zona de resiliencia y finalmente la adaptación algo muy importante aquí que hay que que hay que resaltar es que a pesar de que nosotros podamos salir del evento de shock que podemos ya no tener la explosión ni la respuesta desorganizada y ya estemos dentro de la zona de resiliencia no quiere decir que ya no tenga yo la emocionalidad voy a seguir enojado voy a seguir triste voy a seguir teniendo estas emociones que a lo mejor no se sienten tan bien pero ya está en una zona donde yo puedo controlarlas más donde tengo una mayor cantidad de herramientas para enfrentarlas y poder tener mejores resultados y continuar con mi vida ¿ok? no quiere decir que al momento que yo practique en mí mismo primeros auxilios emocionales o apoyando a alguien más ya no va a haber ese malestar no, ese malestar va a seguir existiendo ¿ok? y es algo que tenemos que, bueno lo vamos a ver un poquito más adelante lo vamos a tocar pero siempre va a existir y cuando tenemos las las crisis pues reacciones esperables pues son cambios de humor y su estabilidad enojo respuestas como el llanto el aislamiento etcétera etcétera ¿ok? todas aquellas respuestas que no nos permitan continuar con nuestra vida de manera regular o regresar a la zona de resiliencia son reacciones que vivimos en una situación de crisis ok y cuáles son los pasos que podemos seguir para este tipo de intervenciones primero identificar el acontecimiento que llevó al inicio de la crisis ok qué fue lo que sucedió ok identificar el malestar qué está sintiendo este quien lo está viviendo es dolor es pérdida es tristeza es amargura es celos etcétera etcétera ¿no? determinar el grado de afectación y esto es muy importante porque aquí nosotros ya sabremos oye sabes que yo te puedo apoyar con que yo te acompañes más que suficiente o sabes que necesitamos el apoyo necesitamos algo más grande para poder ayudarte el cuarto punto es generar un plan de intervención este es el detallado ok a lo mejor no vamos a llegar a este nivel de profundidad pero con lo que nos quedemos con los con los con los incisos 1, 2, 3 y 5 son suficientes pero los damos completos genera un plan de intervención esto es cuando ya tenemos muchísimo muchísima práctica lo podemos hacer de una manera casi instantánea que es este este plan de intervención es lograr comprender la situación y aceptar lo que está sucediendo examinar aclarar y conocer los sentimientos que están sucediendo en el momento encontrar mecanismos de enfrentamiento que funcionen con mayor frecuencia establecer apoyos situacionales para esta o situaciones que han sido similares establecer objetivos realistas para el futuro como quinto punto general es analizar los tres factores de equilibrio que determinan el estado de equilibrio del individuo la percepción del evento los apoyos situacionales y los mecanismos de enfrentamiento a la situación estos dos puntos el cuatro y el cinco con sus incisos lo que busca es que dentro de la intervención de los primeros auxilios emocionales nosotros sepamos qué está sucediendo con la persona y nosotros podamos ayudarlo a enfocar o ayudarle a enfocar cómo qué recursos tiene para poder superar esa crisis oye sabes que pues tienes una red de apoyo tienes estos recursos tienes esta situación a lo mejor fue una situación es una situación financiera ayudar a reconocer que tiene dinero ahorrado a lo mejor era para su viaje pero pues tiene dinero ahorrado y con eso puede salir adelante a lo mejor es una cuestión de que puede ser una cuestión de salud oye pero sabes que a lo mejor tiene seguro de vida a lo mejor tiene seguro social oye no tengo pero pues bueno a lo mejor hay otra institución que nos pueda ayudar podemos conseguir apoyo entonces eso es lo que buscan estos elementos el momento de examinar aclarar todo eso qué está sucediendo en el momento para poder cambiar la perspectiva algo que también busca mucho los primeros auxilios emocionales es como decía el momento evitar esta o romper esta marea de pensamientos negativos que nos nublan y que van comprimiendo la realidad que tenemos y la posibilidad de acción que tenemos entonces lo que nosotros buscamos con esto cuando hablamos de otros mecanismos apoyos situacionales y cómo percibimos todo la situación habla de cómo rompemos esa red esa nube de pensamiento o esa vorágine de pensamiento en la que estamos corriendo para volver a conectar con la realidad y poder establecer acciones que nos permitan ir mejorando la actividad que nosotros tenemos o la reacción que nosotros tenemos ok otra vez que les decía los sí si los no que aquí si traigo también que si es posible que no es posible aquí se los dejo no voy a no voy a ahondar muchísimo en ellos también para mantenernos dentro de los límites del tiempo pero hay que encontrar un lugar tranquilo respete la privacidad acérquese a la persona hágale entender que está siendo escuchado tenga paciencia ofrezca información que no hay que hacer no presione no interrumpa no toque a la persona no juzgue no diga cosas como debía hacer así no utilice expresiones demasiado técnicas no hable de sus propios problemas nos encanta hacer eso cuando hacemos intervenciones volvemos el problema nuestro volvemos de nuestras experiencias entonces ya nosotros no somos al acompañante el que estaba en la crisis se vuelve al acompañante y ahora nos está escuchando entonces no se trata de eso entonces ahí se los dejo nada más como punto ok y también aquí teníamos algunos de los que son recomendaciones igual tenemos varias recomendaciones las que me voy a centrar muchísimo más ahorita es este no de consejos directos deberías hacer esto por favor no lo hagamos las preguntas básicas que hemos visto esto es mucho lo que habíamos visto pero nada más por lo que tengamos este aquí está el GAC14 no prometa lo que no se puede cumplir no establezcamos promesas que no están dentro pero nuestra capacidad cumplir promueva un sentido de esperanza eso sí y de igual manera busque y fomente la búsqueda de ayuda al momento de terminar la intervención ok siempre que nosotros hacemos una intervención es por favor rectifica la red de apoyo que tienes si necesitas más ayuda te aconsejo que veas a algún especialista de esto que veas a tal persona etcétera etcétera ok y bueno esto nos habla de una situación de crisis pero nosotros sabemos que no vivimos en crisis constantes nosotros sabemos que esta parte de los estresores como lo habíamos dicho es parte de la vida en común o sea es parte de lo que sucede constantemente en nuestro actuar para eso necesitamos este acciones que nos permitan mantenernos estables una mayor cantidad de tiempo y estas muchas veces de las nuevas estrategias que voy a mostrar ahorita no son tan grandes ni tan vistosas como estas son parecen más sencillas pero practicándolas diariamente pueden tener un grandísimo impacto en nosotros como personas del colectivo como nuestros acompañantes ok y para ello tenemos que ya hablar un poquito de la autorregulación y el autocontrol el autocontrol es esta habilidad para que hacer una pausa y no actuar en el primer impulso ya lo vimos lo dice Daniel Goleman y la autorregulación emocional es la capacidad de disminuir este estrés o sofocar los impulsos y también implica la capacidad de provocarnos deliberadamente los sentimientos entonces el autocontrol es la posibilidad de poner el freno y la autorregulación la autorregulación es la posibilidad de acelerar o desacelerar la efervescencia de emociones que nosotros tenemos y para esto pues obviamente se encarga el sistema autónomo el sistema nervioso autónomo que se divide en dos que es el sistema simpático que es que se encarga de mantenernos en una situación de activarnos cuando nosotros nos sentimos estresados o en alerta entonces pues bueno ¿qué hace el sistema simpático? pues libera adrenalina dilata las pupilas seca la boca aumenta la frecuencia cardíaca y nivela el sistema digestivo este me encanta porque no nos damos cuenta y muchas veces cuando nosotros hacemos coraje es un coraje gigantesco y horrible y todo esto lo primero que hace el sistema simpático es detener el sistema digestivo entonces luego por eso andamos con un dolor de estómago y todas las consecuencias después generalmente vienen después de un corajote ¿ok? pero en su contraparte tenemos el sistema nervioso parasimpático que es el que nos ayuda a nosotros a mantener un estadio de equilibrio regresar a ese estado de equilibrio ¿ok? en donde pues como por ejemplo las pupilas vuelven a su estado habitual se disminuye la frecuencia cardíaca estimula el sistema digestivo los músculos se relajan producimos más saliva etcétera ¿ok? y un elemento muy importante dentro del sistema dentro de este sistema nervioso es el nervio vago que se le dice vago porque está durante todo durante todo está durante por todo el cuerpo y toca muchos de los órganos más importantes y se habla de que nosotros trabajar fortalecer enriquecer activar el nervio vago nos ayuda a regresar de manera muchísimo más sencilla a estos elementos y aquí les dejo algunos consejos muy sencillos les prometo aparecían en orden bien bonito pero pues este tipo de presentación no me lo dejó primero de ellos hay estudios que sugieren que cantar como está directamente conectado las cuerdas bucales con nuestro nervio vago nos ayuda a relajarnos el hacer ejercicio es la parte de la respiración del corazón igual activarlo de ciertas maneras ayuda a que el nervio vago tenga mayor fortaleza y definitivamente una buena alimentación pero uno también de los más importantes que hemos visto es la respiración este y hace algún momento no me acuerdo fue unos días meses no me acuerdo tanto ni me acuerdo donde lo vi no si fue en una serie si lo leí en un libro o lo vi en una revista puede ser hasta en Cosmopolitan pero leí esta frase y si no nadie la dijo es mía ya me la apaño yo no trates de controlar la emoción controla tu respiración para moverte con tu emoción dentro de este modelo que yo les estoy hablando las emociones no se pueden controlar las emociones son incontrolables las emociones son naturales y no podemos hacer nada para detenerlas ok pero lo que sí podemos hacernos es aprendernos a movernos con la emoción evitar como lo hemos visto ya en repetidas ocasiones cómo poner ese freno para evitar reacciones excesivas y tomar las mejores decisiones ok y para eso tenemos el acrónimo ARPA que también muchos de ustedes a lo mejor que nos acompañan que ya han visto este tipo de pláticas ya lo conocen hace tiempo que no lo platicábamos pero de nuevo aquí viene ARPA que es el acrónimo de alto respiro pienso y actúo entonces cuando empieza a sentir esa emocionalidad cuando empieza a sentir esta parte cuando vea a alguien una situación de crisis que está desbordada puedo recomendar digo obviamente no hacemos esos tecnicismos porque nos van a mandar a volar porque no son los más no es lo que quiere escuchar la persona o el individuo entonces llegamos oye respira mantén tu respiración y el ARPA es muy sencillo es mantén una respiración consciente lenta que permita que nosotros vayamos regulando primero que nada nuestro ritmo cardíaco ok hacer ARPA lo primero que hacemos pueden hacer el ejercicio después ayuda a controlar el ritmo cardíaco ok haciendo 3-4 rondas de ARPA nos va a ayudar a mantenernos muchísimo más estables por eso no lo puse aquí en la parte de respiración en los pulmoncitos pero porque venía el ARPA venía a respirar el respirar es sumamente importante otro de los elementos que podemos ver es la compasión que este es muy importante para dentro y fuera de nosotros como habilidad inter e intrapersonal la compasión es el deseo genuino de aliviar el malestar y las causas reales de a quien dirijo mi atención no es lo mismo revictimizar que reconocer que hay un malestar y es algo que a veces nos cuesta muchísimo entender como acompañantes y entender como personas que vivimos estadios de malestar nos queremos sentir siempre fuertes queremos reconocer a la persona que le estoy dando mi atención no él o ella o él ella es fuerte no se podría quebrar y no definitivamente sí pueden tener dolor entonces este deseo genuino de aliviar ese malestar es sumamente importante desde mí mismo hacia compartirlo con las demás personas y la compasión digo podemos tener un curso larguísimo cada una de estas cada una de estas expresiones cada una de estas recomendaciones que estamos dando como estrategias cada una de ellas son dos horas o meses o años de práctica ok por eso nada más lo estamos retomando muy levemente la compasión tiene tres niveles la conciencia del malestar el anhelo de aliviar el malestar y poner mis recursos en ayudar a la persona que tiene ese malestar y la persona que yo pongo atención en el malestar puede ser mí mismo yo mismo o alguien más entonces la compasión es una ejercicio muy importante para que nosotros podamos ayudar a regularnos emocionalmente nos ayuda a ser mejores acompañantes otro de los elementos ya el penúltimo de los elementos es la gratitud que en este caso lo que yo quiero promover es la gratitud genuina la gratitud genuina nosotros hablamos si la gratitud es muy importante y llevar un diario de gratitud etcétera etcétera pero a veces la gratitud no termina de saber como gratitud no nos termina de convencer y digo es que si agradezco la vida lo que me da y todo eso pero nos sentimos conectados para nosotros poder sentir gratitud genuina la gratitud tiene que tener estos tres componentes primero el reconocimiento de una acción que se hace hacia mi persona o bueno si hacia mi persona estamos hablando de gratitud el segundo apreciar el valor de la acción la acción que estoy recibiendo es importante es significativa y el tercero reconocer que la persona o el sistema que me está dando esta acción tiene valor simplemente por ser por 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 existir si no están estos tres componentes es cuando la gratitud se siente pero no se siente ese tan bonito no es como chicle sin sabor ok la gratitud genuina es cuando yo mastico ese chicle y es el sabor más rico más que el más me gusta por ejemplo el de uva ese de Trident buenísimo esos primeros mordidas que le doy que sale todo el sabor y me encanta y mis papillas gustativas esa es la gratitud genuina la gratitud no es genuina es cuando pues ya digo no nos pasa mucho a mí no me pasa mucho no creen que sí pues ya cuando agarras un chicle masticado o te da un chicle masticado o sea pues sí tiene sabor pero pues no es lo mismo ahí está esta parte entonces practicar gratitud genuina es igual un músculo es muy importante que nosotros lo podamos ir trabajando el día de gratitud es muy importante pero mantener esta expectativa estas tres dimensiones en cómo nosotros estamos reconociendo digo gratitud es un tema enorme padrísimo y aquí lo importante es practicar gratitud conmigo mismo y hacia alrededor ok y el primer paso de la gratitud que podemos practicar con nosotros mismos es reconocer que hoy 21 de julio a las tantas horas de México tantas horas de Irlanda yo estoy aquí si he tenido apoyo y hay gratitud es el exterior que me ha ayudado a mantenerme hasta este punto llegar hasta este punto pero quien ha tomado sus piecitos sus habilidades su fuerza y todo esto soy yo y me debo esa gratitud reconociéndome estos tres elementos y después podemos ampliarlo a las demás personas ok y ya por último el último que ya estamos en tiempo que se me hace el más parece más sencillo porque son dos líneas nada más pero se me hace el más complicado de hecho los dejé decir el más sencillo el más complicado es las relaciones positivas cuando se habla de las relaciones positivas y yo se los dije en los primeros auxilios emocionales al principio tener una red de apoyo es muy importante saber con quién contamos es muy importante pero eso es la primera capa nada más ok y es muy útil y es necesaria y es vital que tengamos esa red de apoyo pero si estamos hablando de estrategias de acompañamiento yo como parte de la comunidad o como fuera de la comunidad o como acompañante de cualquier otra persona no solamente necesito tener esta red de apoyo necesito ser una ser parte de una red de apoyo decía otra decía otra frase esa sí me acuerdo pero me da pena que se fue donde la saqué decía muchas veces la mejor manera de ayudarte es ayudar a otra persona entonces quedarnos solamente en tener una red de apoyo nos va a ayudar mucho va a ser altamente valioso nos va a ayudar a resolver muchísimas cosas pero yo ser parte y ser consciente que yo puedo ayudar a las demás personas es multiplica este bienestar ok y pues este y pues ya con eso acabamos muchísimas gracias creo que acabamos rayando rayando en el tiempo mi gente dejo de compartir mi pantalla ahí estamos y este y pues bueno este veo que ahí en el chat vemos algunas caritas muchísimas gracias al corazoncito muchísimas gracias a las manitas muchísimas gracias a las expresiones que subieron ahorita se los agradezco mucho este si tienen dudas las pueden dejar aquí si ahorita no hay dudas ni preguntas ni nada por el estilo este pues aquí lo dejaríamos muchísimas gracias por las palabras creo que volteé pero estoy viendo las estoy viendo la presentación este muchas gracias muchas muy buena plática muchísimas muchísimas gracias y le cedo la palabra a este a Guillermo bueno pues pues Jaime te agradezco mucho en nombre de la embajada y de todos aquí en la comunidad de México en Irlanda por la charla ciertamente son temas en los que todos tenemos ahí algún tema que ver algún tema en el que hemos estado antes o incluso personalmente entonces pues nada en nombre de la embajada muchísimas gracias a todos por haber estado aquí gracias por Jaime por la charla y bueno que sepan que aquí en la embajada de México en Irlanda tienen pues un espacio seguro en el que pueden pueden contar con con apoyo en situaciones complejas ya sea por temas consulares temas administrativos temas personales incluso temas de salud mental en nuestra ventanilla de salud mental pueden tener ahí apoyo de terapeutas certificados de manera gratuita entonces aquí lo dejamos muchas gracias a todos y cualquier duda comentario o información adicional que requieran lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y en la página también de la embajada muchas gracias hay nada más perdón perdón Guillermo nada más para como patrocinarme pero también yo estoy como parte de la ventanilla de apoyo entonces con toda la confianza del mundo con Guillermo con la embajada se necesitan una parte de intervención de apoyo emocional con todo gusto tenemos todos unos mecanismos yo soy parte de la ventanilla y pues estamos para apoyarlos a todos nuestros con nacionales no solamente en Irlanda sino en todas las partes del mundo y pues muchísimas gracias este pues Guillermo voy a cerrar ya la transmisión ya se cerraría y pues tengan un excelente día a todos nos estamos viendo muy pronto bye bye gracias